y tenemos aquí un espécimen galego que se acerca demasiado y levanta y 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